muy bien mi gente que más como estamos bienvenidos nuevamente a build bullet pro voy a mostrarte que es lo nuevo en whatsapp nuevas actualizaciones nuevas funciones si quieres ver más funciones más actualizaciones visita el canal que ya encontrarás absolutamente todo lo que necesitas hoy te presento lo siguiente estás en whatsapp y vas a enviarle un documento que tú no quieres que se vea todo el contenido entonces vamos a ir al clip vamos a ir a galería y vas a buscar su documento aunque aquí tienes tu documento pero unas partes de este documento tú no quieres que se vean entonces lo que vas a hacer es ir en la parte superior derecha en el lapicito en otros dispositivos te van a aparecer tres puntos da clic en los tres puntos en este caso me aparece un lápiz voy a dar clic allí automáticamente te van a aparecer estas cuatro opciones vamos a probar la primera esta que está aquí y vamos a hacer lo siguiente ahí te aparece esto para borrar o para escribir vamos a probar la segunda aquí te aparece esto para borrar o para escribir tercero vamos a probar aquí y te va a dar esta opción más grande y la cuarta opción te va a dar una especie de blur literalmente es un blur que te va a borrar absolutamente todo lo que tú no quieras que se vea si una vez hecho esto vas a dar en ok y se edita tu fotografía a partir de aquí sólo corresponde enviar y tu documento estará cubierto con lo que tú no quieras que se vea mi gente como siempre les digo manito arriba comenten compartan y suscríbanse nos vemos muy pronto